Una encuesta abierta. ¡Ganará! ¿Quién? El soberano del público. Todo el que está nominado. Es bueno resaltar que todo el que está nominado compite en la categoría para el soberano. No importa el que está como programa, como comunicador, como figura artística, tiene la opción para competir en el soberano del público. Hasta el momento, el más votado, el más votado, hasta el día de ayer, era lápiz consciente. No he visto los votos, pero muy cercano a él, muy, muy, muy cercano a él. Estaba en... Pegado. ¿Ustedes saben quién? No hay que decírselo. ¡Mosar la para! Varios puntos a resaltar que en esta votación, en este año, se hará de la forma siguiente. Van a registrarse con su cédula. Es lo que tengo entendido. Por tal motivo, no podrán registrar dos cédulas y habrá un mayor control. Es quizás no tan beneficioso para los artistas, en el sentido de que antes, yo creo que una persona podía votar varias veces, porque si no había un control de registro, aunque se hacía por correo electrónico, pero cualquier persona saca un correo nuevo para votar y votar. El punto que, según el público, se le han puesto más difícil para poder votar. Incluso hay artistas de estos dos. Por lo menos, lo que voy a hacer en la encuesta, Mozart tiene una gran fanaticada que son menores, que en esto no sé hasta qué punto podría perjudicarle. Aunque, también podrían tomar la cédula de un padre, un abuelo, que sé yo. Eso como quieres manejable. Encuesta abierta. ¿Quién ganará el soberano del público en base a las llamadas que yo tome? Fanáticos de lápiz, lapicistas, fanáticos de Mozart, Mozartistas, y todo el que está viendo este video ahora mismo, me comenta ahí en mi canal de YouTube, ¿Lápiz o Mozart? Línea abierta. Yo quiero recibir muchas llamadas para contabilizar. Solo me van a decir, lápiz, Mozart, lápiz, Mozart, 809-566-1045. Vamos a hacerlo así. No me digas un no, 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 lápiz, Mozart, para tomar muchas llamadas. Vamos, vamos para la calle. 809-566-1045. Encuesta real. Buenas tardes. Hello. Lápiz, hello. Lápiz, hello. Se fue, hello. Esto es rápido, señores. Buenas tardes. Dale. Lápiz. Lápiz, hello. Dale, que esto es rápido. Hello. Creo que es Lápiz Consciente. Lápiz Consciente. Hello, buenas. Lápiz Consciente. Ay, pero veanme. Ey, mozarita, ¿dónde están? Hello, Lápiz o Mozart, buenas. Lápiz, Lápiz. Ah, bueno. Hello. Mozart. Mozart, la para. Es bien, claro, la gente de Mozart y siendo presente. Buenas tardes. Mozart. Mozart, la para. Hello. Hola. Lápiz. Lápiz Consciente. Vamos arriba. Esto está bueno, está picante. Hello, mix. Lápiz. Lápiz Consciente. Buenas, saludos. Hello. Lápiz Consciente. Lápiz Consciente. Sean justos y llamen, por favor, una sola vez para poder hacerlo lo más real posible. 809-566-1045. Lápiz o Mozart, la para. Hello. Dale. Lápiz. Lápiz Consciente. Hello. Buenas tardes. Saludos. Mozart. Mozart, la para. Hello. Lápiz. Lápiz. Hello. Lápiz, mi rey. Gracias, mi amor. Hello. Lápiz. Lápiz Consciente. Hello. Con todo y trampa. Lápiz. Lápiz. ¿Cómo has? No, espérate, muchacho, freco. Hello. Lápiz. Lápiz Consciente. Buenas tardes. Pero, ¿qué? Lápiz o Mozart. Lápiz. Lápiz. 809-566-1045. Línea abierta. Estoy refrescando el teléfono para las llamadas que se quedan frisadas ahí debajo. Hello. Lápiz o Mozart. Es el papá del rap. Lápiz Consciente. Hello. Diciendo el rey el sonido, es Lápiz. Hello. Antes de promotores, manéjense al momento de llamarme al aire, please. No quiero nombre de promotores al aire, ni de equipo de trabajo, ni nada de eso. Lápiz o Mozart. Mozart. Mozart la para. Vamos arriba. Hello. Buenas. Mozart. Mozart la para. Hello. Dale. Lápiz. 809-566-1045. Hello. El Lápiz. Lápiz. Buenas. Mozart la para. Mozart la para. Vamos arriba. Se calienta este teléfono. Prende, llama, al Wigny. Hello. Lápiz. Lápiz. 809-566-1045. Vuelve y refresco el teléfono para que las llamadas que se están quedando pisadas puedan entrar, ¿verdad? Para hacerlo bien. Ahora sí. Hello. Mozart. Mozart la para. Hello. Buenas. Lápiz. Buenas tardes. Lápiz o Mozart la para. Mozart la para. Hello. Buenas. Mozart. Dijo él. Mozart la para. Hello. Ay, mi madre. Lápiz consciente. Buenas tardes. Esto es rápido. No me den mucho detalle. Lápiz o Mozart. Buenas. Saludos. Mozart. Mozart la para. Ay, mi madre. Señor, esto está pegado. Hello. Mozart o Lápiz. Buenas. Lápiz consciente. Lápiz consciente. Mozart o Lápiz. Hello. Lápiz. Lápiz. Mozart. Mozart la para. Buenas tardes. Ay, mi madre. Picante. Hello. Estamos heavy. Estamos heavy. Lápiz consciente. Buenas. Saludos. Lápiz consciente. Lápiz consciente también. Hello. Mozart o Lápiz. Lápiz. Hello. Lápiz consciente también. Buenas. Saludos. Ay, mi madre. Me quedan, me quedan par de llamadas para acabar. Hello. Lápiz o Mozart. Buenas. Mozart. Mozart. La para. Hello. Mozart. Mozart la para. Se pega Mozart. Hello. El lápiz. Lápiz consciente. Hello. Lápiz consciente. Lápiz consciente. Mozart. La para. Hola. Oye. Mozart o Lápiz. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Mozart la para. Mozart la para. Se está pegando. Mozart. Buenas. Dale. Mozart o Lápiz. Hello. Mozart o Lápiz. Mozart. Mozart la para. Se está pegando. Hello. Lápiz consciente. Lápiz consciente. Ay, mi madre. Luis. ¿Cómo es posible? Hello. Mozart la para. Buenas. Ay, 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 ay. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Lápiz. Lápiz. G5 y acabe. Hello. Mozart La para Hello Lápiz Consciente Buenas ¿Quién? ¿Quién? Lápiz Consciente Exacto No me denome mucho detalle Lápiz o Mozart Hello ¿Quién? Lápiz Lápiz Última Hello Lápiz Consciente Bueno Según el público Ganará Lápiz Tu radio Está en mix Está en mix Lápiz